Y esto es en la voz de Martita, cántasela Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre, sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada, y aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre, y luego digo adiós, perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso, porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña amada, y aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Más de una vez he maldita, y aunque a veces te quiera matar Más de una vez he maldita, y aunque a veces te quiera matar